6 de la mañana con 32 minutos, le voy a dar la bienvenida al doctor Jorge Paz, que nos acompaña en los estudios de la red Bolivisión Santa Cruz, él es delegado defensorial en Santa Cruz, y vamos a hacer una evaluación justamente del paro cívico que se ha vivido en Bolivia, y también en Santa Cruz de las Sierras, donde se han registrado algunos enfrentamientos. Doctor, bienvenido, buenos días. Buen día, buen día a toda la población televidente de Bolivisión, muchas gracias por permitirnos estar acá y emitir algunas opiniones al respecto. Se han registrado algunos enfrentamientos, como en la zona del Plan 3000, en el centro de la ciudad, en el octavo anillo también. ¿Cómo evalúan ustedes esta situación como autoridades? A ver, nosotros, para poder tener una visión, una opinión más propia, en base a observaciones, nos dimos una vuelta por la ciudad allá, ¿no? Y vimos de todo, de todo un poco. A ver, este, había, ¿en qué consistió, digamos, el paro para nosotros? Había grupos de personas en determinados puntos, ¿ya? En algunos casos estaban sobrios, y se portaban bien, digamos, con los transeúntes, aunque estaban bloqueando, ¿no? No dejaban pasar movilidades, sí, motos, bicicletas, y tapaban la calle con lo que podían, basuras, piedras, movilidades, todo, en calles, en anillos, en avenida y todo. En otro punto, había grupos que estaban ebrios, ¿ya? Y estaban agresivos, ¿ya? Entonces, y gritaban lo que le daba la gana, ¿no? Esa es la verdad, ¿para qué vamos a estar mintiendo? No vimos nosotros de que haya habido una gran cantidad de gente movilizada en esos fines. Eran grupos que estaban, pero sí repartidos en toda la ciudad. Doctor, en la ciudad de La Paz se registraron algunos enfrentamientos en las puertas del Tribunal Supremo Electoral. En Sucre también, ¿cómo analizan ustedes esta situación? ¿El pueblo está enojado, está enfurecido, tal vez, y no quiere que el presidente Don Morales y Álvaro García Linera vuelvan al poder? Habría que tratar de explicar bien quiénes, digamos. O sea, yo no creo de que sea el pueblo en su totalidad. Hay sectores movilizados que tienen una posición, hay otros que también tienen una posición, y al medio hay todo un pueblo, ¿ya? Que yo creo que tenemos que tomar muy en cuenta, que está ahí, que vive del día a día. Muchos de ellos no tienen un trabajo formal. Necesitan trabajar diariamente para poder comer y darle comer a sus hijos, etc. Doctor, disculpe que lo interrumpa. ¿Usted cree que con estas movilizaciones, donde el pueblo ha salido de las calles, pueda cambiar la situación del Tribunal Supremo Electoral, pueda cambiar tal vez la habilitación del presidente Don Morales y Álvaro García Linera? Yo creo que ese tema, ya, al cual no nos vamos a referir ya la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, ya, hizo conocer cuál es la posición oficial e institucional, ¿ya? Y también en esa posición ha hecho conocer de que, desde el punto de vista jurídico, este tema que está en cuestión puede ser resuelto, o por lo menos buscarle una solución a nivel interno en base a la ley en nuestro país, o también de manera, en espacios internacionales, ¿ya? Sobre ese tema, ¿no? Pero lo que sí metemos, ¿ya? Y no hace falta ser adivino, es por todo lo que ha pasado ayer acá y en el resto del país, de que hay una carga de violencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que convocar a la población a pacificar, ¿no? Doctor, disculpe. Y especialmente a los líderes políticos. Vimos en muchos medios de comunicación que la ciudadanía salió en diferentes departamentos del país, pero también comerciantes y médicos que estaban apoyando a este paro cívico nacional. Seguramente que hay sectores, ¿no? Que respaldan, que apoyan. Y está bien, ¿no? Está garantizado en nuestro país por las leyes y es algo constitucional. El derecho a la protesta. Uno puede protestar, ¿no? Y puede llevar adelante medidas de presión. Pero todo tiene un límite, ¿ya? Y yo creo que hay que convocar a la pacificación. La violencia no nos lleva a nada o a dónde queremos llegar, digamos. Entonces, convocamos nosotros a los líderes, a quienes liderizan todos estos movimientos, a que generen la calma, la tranquilidad, que permita que haya una convivencia pacífica. Nadie dice que no enarbolen sus banderas, de que no expresen sus posiciones, de que no lleven adelante sus reivindicaciones, sus luchas. Eso está permitido, ¿no? Dentro de nuestro país. Doctor, para finalizar, por favor, con toda esta situación que se ha vivido en el paro cívico nacional, ¿la Defensoría del Pueblo va a tomar algunas acciones? La Defensoría del Pueblo, ya, convoca a que se respeten los derechos, ya, todo tipo de derechos garantizados en la Constitución. Y ahí entra el derecho a expresar libremente cada uno sus ideas respecto a, incluso a los temas políticos. Todos tienen derecho a expresarse, tienen diferentes posiciones, ¿no? Pero también que se respete el derecho que tiene al trabajo, a movilizarse, toda la población. Entonces, y sobre todo el derecho a la tranquilidad y a la paz, que necesitamos fundamentalmente para poder desarrollar todas las actividades diarias. El doctor Jorge Paz, delegado defensorial en Santa Cruz, nos ha acompañado muy amablemente. Queremos agradecerle por su presencia esta mañana en Bolivisión. Gracias a usted. Buen día, que esté muy bien. Nosotros vamos a continuar con más.